Una de las maneras de prevenir el coronavirus es quedándonos en nuestras casas. Con una especialista hablamos de qué hacer hora por hora durante la cuarentena. Un ejemplo podría ser, te vas a levantar a 8 de la mañana, luego de que te tomas tu baño como siempre, un rico desayuno que sea nutritivo, con tus frutas, tus cereales y todos los alimentos que tu cuerpo necesita. Como generalmente el desayuno es ligero, pues hacer una rutina de ejercicios, media hora, 45 minutos. Podrías también dedicarte en la mañana a recoger tu casa, a limpiar, a ir preparando lo que es el almuerzo, sobre todo un almuerzo que sea rico en proteínas, vegetales, frutas, todos los nutrientes. Tenemos que tener en mente algo. Cuando nos quedamos en la casa, generalmente tenemos una actividad física menor. Entonces vamos a tratar de comer más alimentos sanos, a beber más agua. Por lo menos unos 5 a 6 vasos de agua, agua al día. En la tarde pues podría usted dedicarse quizá a ayudar a sus niños, los que tienen niños en las tareas escolares, porque tienen que recordar la escuela así, aunque sea en el hogar, y hay que ayudar a los niños. Tiempo para la lectura, tiempo para algún hobby que a usted le guste. Vamos a aprovechar el tiempo de una manera útil. Me quedo en casa, ese es el concepto. Vamos a estar dándote todo tipo de tips para que puedas pasar esta cuarentena. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Boa Noticias. Vas a estar informado de todo lo que sucede minuto a minuto.